La universidad es una fiesta de monos Derecho y arquitectura Termina a ser una locura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas me han salido mal Me raya esta universidad Oh, 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 oh Cosa de loco Con tanto esfuerzo y rechazque Oh, 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 oh Cosa de loco Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de monos No entiendes lo que estás haciendo Las chicas sí te quitan tiempo Estar en la universidad es una fiesta de monos